Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Daniel Verdín, vidente de nacimiento y tratista profesional. Como siempre quiero agradecer, dar las gracias por vuestro apoyo, por vuestro seguimiento al canal. A todas esas personas que dan a like, comparten, que no olviden se suscriben. También los que escriben debajo de los vídeos y hacen de verdad, hacen lectura y evidencia en privado conmigo. Agradezco vuestro apoyo, vuestro amor hacia mí. De aquí yo les mando toda mi energía, toda mi oración. Les mando un fuerte beso y un fuerte abrazo. Bueno, vamos con un interactivo nuevo en el día de hoy. Como siempre, les presentamos el elefante azul, gris, plata y el color negro. Tenemos que elegir uno de los tres. Vamos a hacer un interactivo muy interesante en el día de hoy. Como ustedes saben, vamos a utilizar siempre las cartas del tarot de la diosa del oráculo, que es un mensaje muy sabio y que está dando mucha, mucha suerte a la gente. También el tarot del paraíso, otra frase muy espiritual. Y después utilizaremos el tarot y la evidencia, ¿vale? El tarot y la evidencia en el amor, ¿vale? La pregunta siempre va relacionada en este caso en el amor. Pero cualquier cosa, recordarles que ahí está el whatsapp, el tefrafijo, para cualquier consulta que ustedes quieran hacer conmigo en privado. Tienen que pedir cita primero, ahí les informan de todo como una consulta. Recordarles que nunca es igual una consulta en privado que una generalizada. Por lo cual, en privado hacemos directamente evidencia, hacemos tarot. Y no solo vamos a la información, sino vamos al foco del problema para darle una solución a las cosas. Muy importante es darle la solución porque queda como cojeando todo. Ustedes pueden tener muy buena información que yo les pueda dar, pueda suceder todo lo que les diga. Pero si no vamos aquí de la cuestión, vamos a seguir arrastrando una energía que les pueda afectar en el presente y futuro, que es lo que les quiero decir. Así que ya saben, ahí están los teléfonos para lo que sea. Bueno, es la pregunta de hoy. Vamos a la pregunta de hoy que tenemos. ¿Está enamorada o enamorado de mí? ¿Qué siente realmente? ¿Está enamorado o enamorada de mí? ¿Qué siente realmente? ¿Qué sentimientos? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que es un amor puro, es real, es todo hipocresía, es mentira? Vamos a ver la verdad hoy. Vamos a saber lo que está pasando y qué sentimientos realmente podemos ver en estos momentos. Para esas relaciones que estén un poco en la duda, inseguros, inseguras. Vamos a ver qué es lo que nos depara, qué nos dice, qué conexión realmente hay. Así que es muy importante. Yo lo que les voy a pedir al final de este interactivo, por favor, si les gusta, denle un like, compártanlo, suscríbanse al canal, compartan también y escriban debajo de los videos para ese sorteo semanal. El miércoles va a salir en la comunidad la persona que ha sido realmente agraciada y que realmente se ha puesto su horóscopo, su fecha o sus apodos debajo del canal. Vale, agradecerles ese respeto a la comunidad y ese apoyo. Bueno, ya saben, suscríbanse y denle a like porque va a ayudar que el canal siga creciendo. Bueno, entonces vamos a hacer las respiraciones como siempre, vamos a conectar con nuestros guías, con nuestros protectores para elegir el elefante o el azul, el negro o el gris planta. Cuento 3 y comenzamos. 1, 2, 3, comenzamos. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Nos vamos a enfocar en el elefante azul, a ver qué nos depara, qué nos dice. La pregunta, ¿está enamorado o enamorada de mí? ¿Qué siente realmente? ¿Qué sentimientos hay? Vamos a ver qué nos depara, qué es lo que podemos ver. Recordadme siempre que esto es una lectura generalizada, gente que se identifica, gente que no. Por lo cual vamos a intentar, si lo simplifican, déjenlo correr al universo. Bueno, aquí hay varias cosas que quiero de entrada marcar, ¿vale? Es un poco lo que yo siento. Aquí vamos a ir con el rey de espadas, la de espadas y tenemos el loco, ¿vale? Aunque en estos momentos, en lo que es el caso del elefante azul, ¿vale? Puedo percibir, puedo sentir que están pasando por un momento difícil, complicado. Una situación con mucha angustia, con mucha ansiedad, porque hay una gran incertidumbre, porque están luchando a capa y espada para intentar conseguir salvar esta relación, para que todo esto vuelva a prosperar, todo vuelva a ser lo que fue en su momento. ¿Vale? Es como volver al principio, volver a los inicios, que fueron inicios muy bonitos, muy sinceros, como si se conocieran de toda la vida. Hay un sentimiento muy importante, muy fuerte, por lo que puedo sentir, por lo que me llega totalmente en el aspecto general. Y por momentos, todo eso les crea situaciones bastante importantes, ¿vale? Entonces, el tema está ahí y es lo que yo percibo y lo que siento en estos momentos. Pero sí me hablan de amor, sí me hablan de sentimientos y sí me hablan de una conexión bastante importante. Y esto es algo que quiero que sepan en el punto real, cómo yo percibo realmente las cosas, o sea, la energía que hay fluyendo, muy marcada y muy importante. Pero, en estos momentos está todo como muy al borde, muy al borde de ruptura, muy de ides y venidas. No se termina de establecer o concluir algo a nivel sentimental, a nivel de compromiso, por lo cual nos crea como mucha incertidumbre e inseguridad, ¿vale? Aunque yo les vuelvo a repetir, el amor y el sentimiento realmente está, que es lo que a ustedes le da mayor duda, porque aquí se ve que hay una plena lucha importante y es lo que puedo marcar, que es lo que puedo percibir y es lo que me llega en estos momentos. Es como que está todo totalmente muy en el aire, ¿vale? Aquí está todo como muy en el aire, muy afectado y por momentos nos crea una inseguridad bastante importante y bastante clara, ¿no? Que es un poco lo que yo siente, lo que me llega por todos lados en el aspecto general, ¿vale? Un poco decirles en qué punto está la situación y lo que me llega y lo que siento en estos momentos, ¿vale? Entonces, ¿está realmente enamorada o enamorado de mí? ¿Siente? ¿Hay amor? ¿Hay deseo? ¿Hay esa atracción que es la pregunta realmente importante, ¿no? Que si ese amor está ahí, si hay esa conexión, si hay esos sentimientos, que es una gran pregunta, yo les puedo asegurar que sí, ¿vale? Que si hay un amor y si hay un sentimiento, pero es una persona que está influida, veo gente del pasado que sigue influyendo, veo un entorno muy tóxico, muy negativo, hay una persona incluso, mucha maldad y mucha energía negativa que está intentando bloquear o que de aquí a hacer leña de árbol caído, está intentando, digamos, llevar un poco las cosas al borde, al límite, porque es lo que percibo y es lo que siento en estos momentos. ¿Qué siente realmente? Es la pregunta. ¿Qué siente realmente? Yo les puedo asegurar que una persona que está confusa, que está influida e inducida energéticamente, pero sí siente realmente por ustedes, si hay un amor, si hay un sentimiento y si hay una conexión importante hacia ustedes. Y esto es algo que quiero que sepan en el punto real cómo están las cosas ahora mismo. Bueno, aunque hay momentos aquí de gran confusión, de gran bloqueo, pero yo sí veo que hay un amor, si hay un sentimiento y si hay una conexión muy marcada hacia ustedes. Y esto quiero que se lo metan en mente. Si noto que de verdad hay una fuerza mayor y hay una gran conexión que es lo que yo siento y lo que me llega ahora mismo. Por lo cual esto va a ir a más. Veo situaciones, veo prosperidad, veo situaciones realmente nuevas. Y todo esto a ustedes antes o después les va a dar una grandísima estabilidad. Que es lo que les decía, el amor, la conexión, el sentimiento, todo general que está muy marcado en estos momentos. Por lo cual yo siento que sí, que hay un amor sincero, y esto tiende a mejorar y a solucionarse. Esto lo dejo claro, pero tenemos que tener cuidado con toda esa energía, con todo eso que está influyendo por momentos a nivel general. Así que es muy claro, recordarle siempre que esto es una lectura generalizada. Cualquier cosa, cualquier duda, ahí están los teléfonos, tanto el WhatsApp como el teléfono FI. Vamos ahora a enfocarnos en la diosa. Vamos a la diosa, a ver cuál es el mensaje. Al elefante azul, ¿qué nos quiere decir? Bueno, la diosa brígida no cedas, defiende lo que creas correcto, la diosa brígida no cedas, defiende lo que sea correcto, vale, esto es un poco lo que me marca. Vamos ahora con el tarot del paraíso. Somos alma gemela, somos alma gemela, vale, esto es lo que me marca y lo que siento en estos momentos. Somos alma gemela. Bueno, vamos a pasar ahora, vamos ahora a enfocarnos en el elefante gris plata, así que conecten por favor, visualicen el elefante gris plata, lo que nos viene. Y vamos con la pregunta, ¿está enamorado o enamorada de mí? ¿Qué siente realmente por mí? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué amor me tiene? ¿Conecta conmigo? ¿Está influido? ¿Es todo mentira? ¿Vale? Vamos a saber la verdad hoy en relación a ese amor, a ese sentimiento, a esa conexión, ¿Vale? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué está en esa energía? ¿Por qué está alterada? ¿Por qué se mueve en esa conexión? Vamos a saber realmente la verdad de todo lo que está pasando y lo que estamos viendo en estos momentos. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos para allá. Vamos a enfocarnos muy bien. Vamos, quiero marcar mucho. Aquí vamos con la estrella, vamos con bastos, ¿Vale? Y vamos también con copas, ¿Vale? Entonces lo que quiero marcar aquí, bueno, en este caso, es verdad, en el caso del elefante gris plata, ustedes están en un momento indeciso, están como en dos, como que están en dos caminos, en dos situaciones, no saber qué hacer, si no seguir, que si seguir, si continuar o no, porque ya les puede el sufrimiento, ya les puede, la situación le está afectando, le está llevando un poco al límite, todo esto le está desgastando, le está creando una gran inestabilidad, todo esto lo puedo sentir, lo puedo percibir, entonces todo eso está teniendo un efecto, para ustedes realmente negativo, ¿Vale? O sea, que es como, es una situación para ustedes que no es fácil, ¿Vale? Y que le está perturbando, quiera o no, o sea, que están viviendo un poco un viacrucis, es una situación para ustedes, muy extraña, muy inestable, por lo cual no saben lo que está pasando, ¿Vale? Y eso es lo que les está perturbando, y le está poniendo un poco contra las cuerdas, o sea, están un poco en esa, en esa disyuntiva, y les afecta un poco la situación, más que nada, entonces, aquí me hablan como que están, como cerrando, es como si ustedes, después de muchos años, están como cerrando una etapa de vuestra vida, de 10, 15 años, y están aperturando una nueva etapa, yo veo como un nuevo comienzo para ustedes, un gran despertar, donde van a tener los pensamientos, mayor claridad, mayor intuición, de lo que deben hacer, y cómo deben dar los pasos, están en una situación, sé que la suerte va a estar de vuestro lado, y vuestra energía positiva también, sé que van a haber cosas, que deben manejar, y que deben seguir caminando, y luchando, para que todo esto se abra, ¿Vale? Digamos que están en un punto, o avanzan, o se levantan, o se hunden, no hay un punto intermedio, es como una situación, que ustedes deben, digamos, deben avanzar, deben conectar, y deben crear una energía importante, para que todo esto, tenga esa fuerza mayor, esa prosperidad, y ese gran cambio, que es un poco, lo que yo les quiero decir, digamos que están en un punto partida, muy importante, que es, en definitiva, lo que les va a crear a ustedes, esa gran estabilidad, esa gran proyección, que es lo que yo siento, y es lo que me llega, por todos lados, ¿No? Le digo un poco, en el punto de partida, cómo siento yo las cosas, ahora mismo, entonces, la pregunta, usted me hace, está enamorado, enamorado, o enamorada de mí, qué siente realmente, yo les puedo asegurar, tal y como siento aquí, que el amor, está totalmente, yo veo una persona, que les quiere, que siente, que hay una gran conexión, hacia ustedes, y esto es algo, que lo sé, lo percibo, no sé cómo explicarlo, pero hay un sentimiento, totalmente sincero, pero, es una persona, que está, muy influenciada, muy, muy marcada, a miedos, a cosas del pasado, a que le vuelva a pasar, por lo mismo, entonces, vive un poco, en un punto, donde no avanza, como que el tiempo pasa, y todo sigue igual, como que todo, como que no hay una actitud, de mayor compromiso, o de mayor avance, por lo cual a ustedes, claramente, les crea, una gran incertidumbre, una gran inestabilidad, pero tengo que decirles, que siente por ustedes, y hay un amor total, o sea, yo veo que hay una persona, que está, totalmente conectada, y veo un sentimiento, muy marcado, y muy positivo, hacia ustedes, por lo cual, que siente realmente, yo les puedo decir, que amor y sentimiento, está en el mejor, de lo mejor, o sea, que si está, a ver, si está establecida, si veo una conexión, si veo ese sentimiento, que tiene que ir a más, tiene que haber, una mayor conexión, y yo tengo claro, de esa unión, de esa estabilidad, y de esos sentimientos, que tanto hemos hablado, a partir de ahora, o sea, que el amor, y la conexión, está enfocada, de manera muy estable, y muy positiva, hacia ustedes, eso es lo primero, entonces, lo que siente realmente, es algo real, es algo estable, es algo realmente positivo, es algo que tiene que fluir, que tiene que establecerse, y no tengo duda, de lo que estoy diciendo, por lo cual, esto tiene que tener, ese gran avance, esa gran conexión, y ese gran sentimiento, que es lo que hemos hablado, todo momento, y es lo que me llega, y lo que siento, en estos momentos, sí o sí, por lo cual, el amor, y el sentimiento, está a las puertas, está muy conectado, está en un punto real, importante, y es lo que yo quiero, que sepan, la forma, todo en general, cómo debe establecerse, cómo debe surgir, y cómo debe unirse, de manera totalmente, estable y positiva, que es lo que hemos hablado siempre, entonces, el sentimiento, les vuelvo a repetir, está a las puertas, está totalmente, muy enmarcado, y muy conectado, en estos momentos, es lo que quiero que sepan, en el punto real, cómo está la cosa, y yo lo que siento, así que cualquier duda, cualquier cosa, recordarle, esto es una lectura generalizada, ahí están los teléfonos, tanto el whatsapp, como el teléfono fijo, si quieren concertar, una cita conmigo, en privado, vamos ahora, con la diosa, no se lo pierda, el tarot de la diosa, el oráculo, para el elefante, y el plata, a ver cuál es el mensaje, qué nos quiere decir, la diosa freya, audaz, desata tu lado aventurero, asume riesgo, y se osada, la diosa freya, audaz, desata tu lado aventurero, asume riesgo, y se osada, esto en relación, a lo que es, el elefante gris plata, pasamos ahora, al tarot del paraíso, para el elefante gris plata, a ver cuál es el mensaje, solo estoy a un pensamiento de distancia, solo estoy a un pensamiento de distancia, vale, esto es lo que nos marca, en relación a lo que es, el elefante gris plata, estoy a un pensamiento de distancia, vamos ahora, o sea que está muy cerca de ustedes, todas las cosas que ustedes están buscando, hay una gran conexión, y yo sé que está todo muy cerca, bueno, ahora vamos con el elefante negro, para finalizar el interactivo, está enamorado, enamorada de mí, qué siente realmente, qué sentimientos hay, vamos a ver qué nos sale, a ver qué es lo que vamos a, a ver qué nos depara, cómo van a surgir las energías, a partir de ahora, queremos saber, qué es lo que va a suceder, qué es lo que se va a establecer, cómo van a moverse las líneas, como digo yo, las líneas rojas, a partir de ahora, y qué es lo que vamos a ver, y sentir en estos momentos, o sea, es muy importante conectar, de verdad, con todo lo que conlleva, todo este amor, todo este sentimiento, toda esta situación, ahora mismo, por lo cual yo siento, que sí, que va a haber un gran avance, las cosas se van a mover mejor, y van a haber mejores conexiones, vale, así que muy atento, a lo que les digo, a lo que va a pasar, bueno, en el caso, vamos a sacar aquí el mundo, tenemos la templanza, y tenemos, aquí tenemos, el 2 de oro, vale, lo que quiero que sepan, en el caso del elefante negro, que están de enhorabuena, las cosas, ustedes están en un equilibrio importante, tienen que tener tranquilidad, las cosas van a ir, van a ir surgiendo, si es cierto, que están en un punto, de indecisión, y de miedo, por cosas, que ustedes han vivido, anteriormente, y eso, lo que les confunde, y por momentos, les crea, una gran angustia, y una gran inestabilidad, todo eso, ya lo sé, y sé que por ahí, vienen un poco las cosas, no, están un poco, perdidos, no saber qué hacer, qué pasos dar, cómo están las energías, cómo están los sentimientos, qué es lo que está aflorando, en estos momentos, pero sí siento, que deben estar tranquilos, tranquilas, porque si vienen procesos, y si vienen situaciones, realmente importantes, vale, que es un poco, lo que percibo, y lo que me llega, totalmente ahora mismo, es verdad, que aquí, por momento, está todo, en un punto, de gran confusión, de gran miedo, de gran bloqueo, porque no hay ese avance, que ustedes buscan, o que ustedes realmente necesitan, vale, pero sí me marcan, que deben tener paciencia, porque las cosas, en su momento, se van a mover, y van a haber situaciones, realmente, claras, importantes, para ustedes, lo que pasa, que todo esto, quieras o no, les afecta, les bloquea, les crea, por momento, una situación, que es realmente, inestable, y yo todo esto, lo puedo entender, pero que sepan, un poco, en el punto, que está ahora mismo, toda esta relación, todos estos sentimientos, que es lo que me llega, ahora mismo, entonces, la pregunta es, está enamorado, enamorada, de mí, hay un amor real, hay un amor sincero, todo esto es mentira, esa, la pregunta, como digo yo, la pregunta al millón, que es lo que, que es lo que se palpa, que es lo que hay aquí, que sentimientos, que amor, que conexión hay, yo les puedo decir, claramente, que sentimientos, y amor hay, o sea, yo veo un sentimiento, y un amor realmente, muy importante, muy conectado, y muy fluido, en estos momentos, o sea, que el sentimiento, y esa unión, y ese compromiso, está, y es lo que yo quiero, que sepan, en el punto real, cómo están las cosas, aunque por momentos, por no crea, una situación, de cierta, inestabilidad, que es un poco, lo que ustedes, me han preguntado, pero si hablamos, de sentimientos, si hablamos de amor, y hablamos de una gran, conexión, vale, entonces, está enamorado de mí, totalmente que sí, y lo vuelvo a repetir, con toda la fuerza, con toda la energía, con todo el sentimiento, para que sepa, que está todo establecido, que está todo unido, y enlazado, a muchos aspectos, y a muchas cosas, en estos momentos, que siente realmente, yo, el sentimiento, que percibo, es real, es un sentimiento bueno, es un sentimiento, muy conectado, ve una energía, aparte, muy positiva, y muy importante, y eso, es lo que quiero deparar, y es lo que quiero percibir, ahora mismo, por lo cual, yo sé, en el punto, cómo están las cosas, y cómo puedo percibir, y cómo puedo sentir, la situación, ahora mismo, pero el sentimiento, es totalmente real, vale, y es lo que les estoy diciendo, es lo que yo siento, y es lo que me llega, ahora mismo, él, está enamorado de mí, totalmente que sí, y siente por ustedes, es verdad, que hay cosas, que están influyendo, energías, que están bloqueando, muchas cosas, y quieras o no, está todo, como muy desordenado, o alterado, vale, que es lo que ustedes también, no entienden a veces, la actitud, la forma, o porque lleva las cosas, de esta manera, por momentos, a ustedes les crea, yo siento, que una gran confusión, vale, pero si hay, ese amor, si hay ese sentimiento, y esto, tiende a mejorar, pero hay cosas, que están bloqueando, que están creando, muros de, como de contención, por energía, por influencia, por gente, que está intentando, por envidia, que todo esto, se venga abajo, vale, cualquier cosa, por eso les digo, cualquier cosa, individualmente, cada uno, ahí están los teléfonos, me puede llamar, para concertar cita, para ver un poco, qué es lo que está sucediendo, ir un poco al foco, del problema, y darle una solución, porque hay cosas, que están de verdad, creando, como digo yo, una barrera, importante, y no deja que esto avance, como debería, vale, entonces, el amor, si está, el sentimiento está, y vale la pena, como digo yo, seguir luchando, por esta relación, que es lo que hemos, siempre hemos hablado, y es lo que yo percibo, ahora mismo, vale, entonces, recordarle siempre, que esto es general, cualquier duda, ya saben, ahí están los teléfonos, para concertar cita, conmigo, en privado, vamos ahora, con la diosa, a ver cuál es el mensaje, para el elefante, de color negro, vale, 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 los segnas, suministros infinitos, se te provee, para hoy, y para todos tus mañanas, segna, suministros infinitos, se te provee, para hoy, y para todos tus mañanas, vale, muy importante, lo que está diciendo, se te provee, para hoy, y para todos tus mañanas, vamos ahora, el tarot del paraíso, a ver cuál es el significado, qué nos quiere decir, bueno, aquí da, esas flores iguales, somos almas gemelas, somos almas gemelas, vale, más claro es el agua, somos almas gemelas, ahí está la conexión, ahí está la energía, pura y divina, como digo yo, está muy establecida en ustedes, y es lo que yo quiero que sepan, en el punto real, cómo están las cosas, bueno, estamos terminando, por favor, lo que les pido, de verdad, que pidan una petición al altar, que pidan, algo importante, recordarles siempre, para que todo mejore, también es importante, vuestra actitud, no es un tema de información, que está muy bien de mi parte, todo lo que yo pueda proponer, y lo voy a hacer con mucho amor, y con mucha delicadeza, para que ustedes mejoren día a día, pero recordarles que esto está en el nivel vibratorio de ustedes, no solo va a ser buena persona, que está muy bien, sino crear un estado anímico, de motivación, de ilusión, de amor incondicional, de proyección en mente, tanto en pensamientos, sentimientos y emociones, porque eso va a hacer, que movamos toda la energía buena, que nosotros tenemos, que tenemos todos, un gran potencial, porque tenemos que proyectarla, ir más allá, y a lo imposible, como ustedes crean, para que todo se dé, pero si se cierran, si se bloquean, si se ponen tristes, si se apagan, si se desmotivan, o desilusionan, van a bloquear, todo el campo energético, que es necesario, para que todo mejore y cambie, o sea, no un tema solo, de información, sino también, un tema de actitud, de parte de ustedes, y yo les puedo, ver un poco, que pasa, para darle una solución, ir al foco de ese problema, para darle la solución, porque no solo, les voy a repetir, es la información, que es lo que hacemos, los interactivos, sino individualmente, siempre yo hago, lectura y evidencia, voy al foco del problema, para darle una viabilidad, o una solución, a vuestros problemas, vale, es importantísimo, el complemento, de esa lectura, o evidencia, que se haga, vale, porque tenemos que sanar, tenemos que corregir cosas, para que las cosas mejoren, si estamos mal, bloqueamos el campo de acción, y no vamos a avanzar, por mucho que yo les diga, siguen en el mismo punto, o sea, lo que les quiero decir, que aunque ustedes vayan, a donde vayan, no vale solo la información, que es muy válida, porque les hace ver las cosas, de otra manera, pero si tienen cosas, que les estén bloqueando, y no hacen nada, al final, es como quedarse, en el mismo punto, pueden tardar, mucho más las cosas, eso a ustedes, les crea más angustia, más incertidumbre, y ahora acuérdense, que viene un portal energético, muy fuerte, a partir de octubre, y eso puede también, hacer mail en ustedes, cualquier cosa, ya saben, ahí está el whatsapp, para consertar cita, piden cita Sofía, que es la que me llega, en la agenda, y el teléfono fijo, vale, de cualquier lugar del mundo, desde España, de cualquier sitio, yo desde aquí, de verdad, gracias por su apoyo, les pido que le den un like, si les ha gustado el video, la compartan, suscríbanse, denle a la campanita, escriban debajo los videos, para ese sorteo semanal, vale, que el miércoles, saldrá la persona ganadora, en el canal, y nada más, yo de aquí, les mando toda mi energía, toda mi vibración, les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo, y nos vemos en el próximo video.